¡Hola! ¿Qué tal mi gente Dinamita? Bienvenidos a otro episodio tras las 100 caras número 5, en el cual en esta ocasión me siento muy contento porque tengo un invitado especial, una leyenda de la lucha libre viviente, un rudo emblemático de esos pocos rudos que levantaban masas y movían arenas con simplemente su presencia. Me siento muy contento de tener este invitado. Sangre Chicana, un honor. ¿Cómo estás, señor? Bien, muchas gracias por tu invitación. Y pues un saludo a todos los que nos ven. Un saludo y un abrazo. Sonme con Sangre Chicana. Así es, pues mire, por fin se nos dio la oportunidad de tenerlo aquí en este espacio, en este podcast, en el cual vamos a tratar una charla plática muy amena, de anécdotas como plática, ¿no? Y primordialmente ahorita lo que ha pasado en esta cuestión de la lucha libre, lo que me viene a la memoria primordialmente, su homenaje, el homenaje que tuvo en la Arena México. Obviamente tuvo una semana de muchas entrevistas, pero para hablar sobre la promoción del evento, del homenaje a los leyendas. Ahora mi pregunta es, pero ya después del homenaje a los leyendas, ¿cómo se sintió? ¿Cuál fue su experiencia en la Arena México? Volver a pisar la Arena México, en uno me ha dejado dos leyendas, Salvador Lutero y usted, señor, y aparte con toda su familia. ¿Cómo, qué experiencia nos puede contar? Para mí fue una experiencia inolvidable, una cosa muy bonita. Para mí fue un honor, y vuelvo a recalcar, ¿verdad? Muchas gracias a los patrocinadores. Que me metieron en el homenaje junto con el señor Salvador Lutero. Vuelvo a recalcar un honor y sigo dándoles las gracias, ¿verdad? A los titulares del Consejo Mundial de Lucha Libre, por todas las facilidades que me dieron para que mi familia estuviera allí. Otra cosa que me sucedió allí, que todo el mundo, suegro, suegro. Yo jamás oí chicano, chicano. Esa cosa también a mí me sorprendió, yo no esperaba. ¿Pero lo incomodó o simplemente lo sacó? No, al contrario, al contrario. Sabía lo que estaban viendo ellos. Yo sabía lo que tenía atrás de mí. Unas bellezas. Así es. Sí fue muy mencionado en redes sociales y es que coreaban mucho lo de suegro. Hablando de la Arena México también, la Arena Coliseo. La Arena Coliseo también platicábamos en una ocasión de algo muy peculiar, no por nada el mote del amo del escándalo, ¿no? De ahí una anécdota que tuvo con el satánico. Algo así de una revuelta que hubo muchos pleitos y nos pudiera compartir esa experiencia. Un mano a mano que nos aventamos es el satánico. Se hizo muy célebre porque con el través del tiempo yo me topé con el señor Antonio Peña, él trabajaba en ese tiempo allí, y me dice oye chicano, conté 18 broncas esa vez. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hubo entre satánico y todo? Digo, no, digo, lo que pasó es que estábamos anunciando choque de fieras, y mano a mano arriba, y a la semifinal le estaban haciendo un homenaje a Blue Demon, grande, que en paz descanse. Y yo me acuerdo que antes yo iba a luchar, la comisión insistía en que no nos jugáramos a bajar, que porque nos iban a multar, que tuviéramos cuidado, que porque fue tanto insistimos que no nos bajáramos, que no, nosotros no pensábamos bajarnos del ritmo. Lo que pasó es que cuando empezamos quisque a luchar, yo y satánico, nomás una llave me echó él y yo nomás una. La gente lo echó a él, a mí me aguchó, ya estaba tomadita la gente, ya estaban calentitos. Y no hubo otra más que aventar a satánico para abajo y ya en tercer, cuarta fila lo aventé. Ahí me fui con él. Y en eso mucha gente de arriba del coliseo me empiezan a aventar cerveza a mí, pero a mí no me mojaban, mojaban a los aficionados. Los de abajo. Entonces los aficionados de abajo respondían también aventándoles vironga. Y se retaban que se sube, que varios se subieron. Y llegó un momento que yo satánico, por un lado satánico, por otro lado más bien para arriba de la coliseo. Y yo nomás miraba que bastantes policías bajaban, bajaban detenidos. Se acabó la lucha. Nos aburrimí, yo me fui para el norte. A satánico lo citaron en la comisión de Boquilucha. No los entendían jamás. Fue un descontrol total, una revuelta. No, por más que les decíamos, pónganse en el lugar de nosotros. Ajá, sí. Tuvimos que quitar lo que la gente quería. Sí, claro. La gente no quería ver llaveos. La gente quería ver un despapay, un escandalazo. Y lucha, pues eran dos rudos, entonces era aguerrida. Choque de fieras. Choque de fieras. Así estaban anunciando los programas. Ajá. Entonces imagínate, dos fieras, que porque la comisión nos indicaba que... Pues yo lo que pensé en ese rato, y se lo dije al satánico, antes de que yo lo aventara para abajo, lo siento mucho, Daniel, pero hay que desquitar lo que la gente vino. Sí, lo que la gente buscaba, y más porque era del estilo, ¿no? El estilo rudo, aguerrido, explosivo. Era, yo creo que el primer mando a mando que nos ha aventado. Y fíjese lo que son las cosas, su despedida, su lucha de retiro fue también un homenaje, ¿no? Que diga, fue mano a mano con Satánico, ¿verdad? En Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sí, guíjate, mucha gente respondió porque sabían que había algo, ¿eh? Sí. Algo entre él y yo. Sí, porque las veces que apostamos las cabelleras, si no era un empate, era otro. Pero no volaron. Con un lleno, un lleno hasta la lámpara de la arena, cuatro caminos. O sea, en la cuatro caminos él me ganó bien, lo reconocí, la gente lo reconoció. Y yo siempre le unidaba a Juan Daniel. Pero esa vez que en la Coliseo se enfrentaba al número uno contra el amo del escándalo, ya para eso ya me llamaban en el amo del escándalo. Ya te digo, el señor Peña contó 18, Paco Alonso mandó a llamar a Satánico, a las oficinas. ¿Y de qué? Le preguntó que qué problemas tiene conmigo. Y le dice Satánico, todo es profesional. Sí, claro, profesional, al final de cuentas. Que sí hubo mucha, por ejemplo, como le dice la mano del escándalo. Se nos pasan los golpes, todo eso, es lógico. Estábamos jóvenes y sí se haríamos golpeados, lógicamente, pero muy profesionales. Claro. Tanto yo como él. Pero la gente, ya sabes, quería eso. Quería eso, lucha aguerrida. ¿Qué otras luchas fueron así tan épicas y fuertes y aguerridas? ¿El Perro Guayo? O por mencionar. Fíjate que una vez en Nuevo Laredo estábamos luchando Fiera y yo para Satánico y Perro Guayo. Que, por cierto, se quedó la gente fuera, esa vez en la arena de Nuevo Laredo, que después fue siglo XXI y la pabillón. Pero mucha gente recuerda que esa arena se llamaba antes de la Nuevo Laredo, en los 70s, en los 80s. Y esa vez, en vez de atacarme a la gente, atacaron al Perro Guayo, el Satánico. Y se las vieron duras un poco para, en esa lucha. Más el Perro Guayo, que el Perro Guayo lo agarró un tipo, ponió de fila, de los cabellos. No, el Perro Guayo vendó como mil golpes. No, pues era el Perro Guayo. Sí. Y bendito sea Dios, lograron llegar al vestidor. Y fíjate que hablando del vestidor, antes se le llamaba, había una nota en las revistas, y se llamaba El Pasillo de la Muerte. Ah, sí. Y yo lo viví mucho eso. Y esas personas que hacían esa nota, decían realmente lo que pasaba. Entrevisaban a compañeros rudos, y ellos les platicaban anécdotas que para llegar al vestidor... ¿Usted cómo lo vivió, una anécdota que nos puede compartir de...? No, pues muchas veces para llegar al vestidor, yo sufría para llegar al vestidor. Bueno, batallaba mucho en la Gran Coliseo de Monterrey, en Nuevo Laredo no se diga. Para llegar al vestidor, que se acababa la lucha, para llegar al vestidor era muy difícil. Muchas veces me hicieron muchas broncas antes de meterme al vestidor. Y, bueno, son cosas que antes les pasaban a los rudos. Sí, antes era la gente más apasionada, se podría decir. Bueno, en lo que yo vi, en lo que yo veo, estaba la gente un poquito más cerradita en cuestión de muchas cosas. No había celulares, no había nada. Entonces... Era más eufórica, tal vez. La gente antes le iban directamente a echarle los rudos, y aplauderle a los técnicos, pero más a echarle a los rudos. No habían tanto luluchísticamente, ¿no? Como que era apoyar al técnico de Hueso Colorado y abuchar al rudo y tirarle. A abucharle y aventarle proyectiles y aventarle... Lo que fuera. En el caso de mi papá. En el caso de Cicara, que a Mero le sacaba un ojo de la Granamérica. Ajá, así es. Esa era la clase de público que teníamos nosotros. Ahora no va a hablar al público. Hasta se veía que uno le ralentía. Sí, ya han cambiado los tiempos. Sí, no, antes era muy difícil. Fíjate que yo siempre decía antes, si a mí me hubieran pagado las rayadas de madre que me daba el público, yo creo que fuera multimillonario. Multimillonario. No millonario, multimillonario. Multimillonario. No, no, no. Pero bueno, en ese tiempo a mí me causaba risa cuando me rejaban del disco. Es que... Pues sí, era la comilla. Borrónico. Era parte de esa... Ha habido esa evolución de la lucha libre, del aficionado y tanto la lucha libre también. Pero en ese tiempo la lucha libre, como usted lo menciona, era la gente más apasionada. ¿Usted cómo ha visto de la lucha libre de antes a la actual? ¿Sí le gusta la lucha libre actual o no tanto? Mira, mira, esa pregunta me la han hecho mucho. Y lo vuelvo a decir y lo diré siempre. Pero la lucha libre no ha cambiado. Es la misma espectacular, con laces, con llaveo y todo. Lo que ha cambiado es el público. Ya no es el público apasionado que había antes. Sí. Ahora es otro público, otra clase de público. Yo antes de tener miedo al público. Ah, sí, porque yo tuve muchos problemas. Más allá para el lado del norte. Ah, para Nuevo Laredo, Matamoros, Moncloa. Mucho. De hecho, hablando de eso, de que había tenido una ocasión, me contó de un altercado así con el público de un tal, por el norte del Torovil. Algo así me ha contado, no sé si quisiera compartirnos, de que entró al vestidor y por en el norte, ¿no? Algo así fue con el Torovil, con el cibernético y todo ese rollo. Ah, te voy a platicar una anécdota. El artista principal es el buen amigo, el Latin Lover, que con todo el respeto, mi Latin Lover, mi Víctor Rezández. Es una de las anécdotas que voy a platicar a lo mejor, tú te acuerdas. San Luis Río, Colorado, allá, hará unos 15, 18 años. Me acuerdo que por culpa de sus pompis de Latin Lover, no se iba a matar un tipo a mí, a cibernético. Ahí les va. San Luis Río, Colorado, gimnasio municipal. Están los vestidores cruz aquí y técnicos por allá, desbalagados. Y esa vez luchamos cibernético y un servidor para Blue Demo Jr. y Latin Lover. Y se acabó la lucha muy bien, cada quien agarró para sus vestidores, nosotros para nuestro vestidor. Cuando llegamos al vestidor cibernético y yo, ya no había compañeros de la segunda ni de la primera, porque salen a cenar allí, venden comida afuera del gimnasio municipal, auditorio, algo así. Y estándonos, quitándonos las zapatillas, de repente, de un pataón entra un tipo vestido igualito a Buffalo Bill. Y aparecía en lo físico porque era alto, pelo largo, barba, bigote, pelirrojo, con una chamarra de barbas como las que usaba Buffalo Bill, con un sombrero. Y en el momento que entra, saca una pistola y nos apunta a mí a cibernético. Y pues lógico, nos hablamos, y yo cibernético, ah, caray, no entendíamos. Lo único que se le ocurrió a cibernético es decirle al señor, oye amigo, usted no puede entrar aquí. No, nos ignoró, nos dijo, viéndonos, apuntándonos con la pistola, decía, ¿dónde está Latin Lover? Y yo me acuerdo que me le volteé para que viera mis mallas, con rojito aquí y todo eso. Y sí, sí, me miró, y ya me tiró el león. Y entonces le quedaba viendo a cibernético, los pelos largos, cibernéticos. Físico parecido. Y se le quedaba, pues yo creo que dijo, no, este no es. Y se fue, se metió a buscar a Latin, a los baños, a las regaleras. Y nosotros más viéndolo ahí, y pum, se sale. Y le digo, cibernético, recoge las cosas, vámonos, porque no voy a venir otra vez, vamos a lo ver. Vámonos. Cuando subimos al camión, donde nos transportan, ¿verdad? Estaba nuestro amigo, el Latin Lover, cenándose un atún. Me quitaba la pena. Sí. Y entramos y le dice el cibernético, ey, ahí te andan buscando. Y dijo, ¿Latin quién? Los que dicen, ay, pero trae una pistola ahí. Y se queda Latin, como que dio reversa. Y yo, ¿cómo? Yo, sí, te ando buscando con una pistola. A ver, júramelo. Ya está cibernético jurando. A ver usted, jefe, júremelo. Como tres, cuatro veces tuvimos que jurárselo. Para que él creyera. O sea, ya se inca, empieza a darle gracias a Dios. Yo alcancé a ver que decía, gracias, Diosito, por desviarme al enemigo. Y ya que dio gracias a Dios, le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te ando buscando ese señor? Y él cuenta que cuando iba al vestidor, él y Demon Jr., pues fuiste a chamacas, ¿verdad? Y antes de meterse al vestidor, él se para y siente un agarrón en sus pompis. Y donde voltea, ve al Buffalo Bill y le pregunta, ¿tú me agarraste? Y dice que Buffalo Bill no le contestó, pero le contestó con una sonrisa. Y se quedó así Latin. Pues no, hizo como que se fue y lo tumbó de un derechazo. Eso fue lo que dijo Latin. Entonces de ahí sacamos conclusiones de que cuando le pegó, pues Latin se metió al vestidor y ese señor se fue para afuera, sacó su pistola de la guantera. Entra a la arena otra vez ya cuando están desarmando el ring y pregunta dónde están los vestidores de luchadores. Y es donde Diosito lo desvía hacia nosotras. Y a Latin lo salva. ¿Qué hubiera pasado? Ahora sí que no le tocaba, como usted lo dice, Diosito, y no le tocaba. No, no le tocaba. No le tocaba. Y aparte es donde la gente se da cuenta ahora, pues de que el riesgo, aparte de arriba del ring tenerlo, hay muchos altercados debajo del ring que a veces la aficionada no sabe. Por ejemplo, de este, imagínese cuántos más. Y usted con tantos años en el negocio de la lucha libre, me imagino que vivió infinidad de eventos y situaciones así, de anécdotas por toda la República Mexicana, el extranjero, arriesgando la vida arriba del ring, abajo del ring, en centrales de madrugada, en carreteras, arriesgando. O sea, hay infinidad de riesgos en la lucha libre, no solamente arriba del ring. Pues a esa vez nos sacaron un susto a mí, a Cibernético, porque ver a un tipo que no conocemos apuntándonos con un revólver, no, se nos sube la azúcar con un calde de besos. Te iba a platicar una pregunta de este. Ah, del pañuelo. Sí, claro. Pañuelo tan significativo de sangre chicana. Fíjate que la primera vez que fui yo a Tijuana, ay, he hablado de Tijuana, voy para allá primero. Ah, sí, cierto, para que estén al pendiente. También ahí lo vamos a dejar en las redes para los productos oficiales. También ya está ahorita retirado, pero firmas de autógrafos, cualquier cosa, pero más adelante les damos los datos bien y mejor, a ver, cuéntenos, compártanme esa anécdota. Puedo platicar una anécdota sobre ese pañuelo. La primera vez que yo fui a luchar a Tijuana, yo tenía el permiso del consejo para luchar libremente, y me mandó el señor Gori Medina, que en paz descanse, señor, me mandó a Tijuana con el señor José Luis de los Santos, alias Carisma, él era el promotor. Y esa vez luché yo y este, Goliath, que vivía en Los Ángeles, contra Carisma y Lismar, no me acuerdo. El chiste es que cuando se acaba la lucha, ahí en el auditorio de Tijuana, hay un pasillito que te va para arriba, pero hay gente que se sienta ahí, ahí arriba. Y me para una dama, pidiéndome una foto, y dice, hay compromiso, y ahí voy yo, antes de meterme veo que varios están con ganas de echarme algo. Y yo no me equivocaba, veo que me avientan cerveza y me agacho, pero sin saber que la dama venía atrás de mí. Y tómale, le cae la cerveza ahí en la cara. Nomás vi que el tipo que le echó la cerveza corrió para arriba. Como todos los cobardes. El cobardes, sí. Y ya meto a la dama para adentro y, oiga, pero ¿por qué viene atrás de mí? Y me empiezo a quitar el paliacate. Y le empecé a secar la cerveza, ¿verdad? Y le dejo el paliacate. Dijo, con permiso usted. Y ya. Ya llegué al hotel, fui a cenar, y cuando llego está la dama esperando mi recepción para entregarme mi paliacate. Y bueno, me hice novio de ella, gracias al paliacate. Gracias al paliacate, que es un ícono ya, el paliacate. Y donde ella esté, yo le mando muchos abrazos, muchos de esos. Muchos saludos. Porque son cosas muy bonitas. Que se recuerdan. Pues sí, porque hay un dicho que dice que las personas importantes no hay que buscarlas. Diosito y la vida te las van a presentar. Así es. Y así pasó. Así es, sí. Muy importante. Una cosa que quiero decir también. Bueno, hay un día, tiene tres, cuatro años, que aquí en el Distrito Federal se nos festeja el Día del Luchador. No sé si usted sepa. Sí. Quiero agradecerles a la familia Aguilar, que son hombres y hermanas, ¿verdad? Que ya tienen tres, cuatro años haciéndonos cada año en septiembre el Día del Luchador. Muchas gracias a ellas. Porque yo nunca he visto autoridad alguna deportiva, bueno, ni la Comisión de Box y Lucha, que con todo el respeto, jamás han hecho un día, un festejo. Festejo en general. Como lo hace esta familia. Esta familia ponen de sus ahorritos y todo eso, ¿y para qué? Para invitarnos a una comida y a convivir un buen rato. Ellas no les interesa qué empresa. Yo he visto allí varias empresas, ahí cuando yo iba a comer allí. Estoy muy agradecido. Yo y en nombre de todos mis compañeros les damos las gracias a ellas. A la familia Aguilar. Gracias, gracias a la familia Aguilar y a todo el público, a todo el aficionado, que lo hace de corazón, sin esperar nada a cambio. Lo hacen por el espectáculo que brindamos arriba del RIN, nuestra entrega, y lo hacen. Gracias. Efectivamente. Y ellas siempre han estado ligadas a la lucha libre, pues han nacido reinas de la lucha libre, años atrás. Siempre han estado en el ambiente de la lucha libre. Entonces, qué bonita familia, créanme. Bueno, gracias. Y mi gente de Inamita, vamos un cortecito y ahorita regresamos. Bueno, mi gente de Inamita, estamos de regreso aquí con esta amena charla, con una leyenda de la lucha libre, de los rudos enigmáticos que levantaban masas. Y pues seguíamos platicando. De hecho, estábamos aquí platicando sobre una anécdota, porque usted es muy buen nadador, ¿no? Como lo mencionaba. ¿Dónde aprendió a nadar? Originario de Paredón, Coahuila. Bueno, hay un ranchito que hay cerca de Paredón, que se llama Ramos del Corte. Ahí nos llevamos de chamacos, hay un río y que les llamamos Río Patos. Y ahí aprendí a nadar. Y después aprendí a nadar ya en el Río Bravo. Yo me lo cruzaba antes al Río Bravo, en la alberca olímpica, olímpica de ahí en Nuevo Laredo. Te voy a decir por qué viene lo de la... Yo fui muy rival del Perro Guayo. Yo creo que para mí fue el rival más duro. Pero al final, cuando él ya se anda retirando, empezamos a establecer cierta pequeña amistad, no una mucha edad. Y cuando yo entro a AAA, nos mandan a una campaña para un gobernador en el Estado de Tamaulipas. Y en esa campaña andaba Perro Guayo, que en paz descanse, Cibernético, Octagón, Sangre Chicana, Rudy Reina, que en paz descanse, un exótico de Monterrey. Coliseo de un mil también, que en paz descanse, era el encargado de controlarnos. Ajá, coordinador. De coordinarnos. Y varios luchadores de ahí, Matamoros, andábamos en esa campaña. Y yo me acuerdo que luchamos como 10 días en diferentes ciudades. Como te digo, andábamos en la campaña. En la gira. En la gira. Y nos tocó luchar en Jiménez, Tamaulipas, a mediación de Matamoros y de Victoria. Y me acuerdo que ahí nos quedamos en el hotel, porque al otro día luchábamos en Río Bravo. Bueno, luchábamos ahí en Jiménez, y al otro día yo me levanto, como eso a las 11, y me estoy echando un café, y de repente llega el perro y me dice, vamos a agarrar solo, vente. Y le digo, no, hombre, no traigo aceite. No, hombre, yo aquí traigo aceite de coco. No, él iba preparado. Dice, bueno, déjame ir a cambiarme. Y ya cuando llegué al alberca, ya estaba él en la alberca, solo. Estábamos, me acuerdo que llegué y le dije, vente, vamos a meternos al alberca un rato. Dijo, no, señor, no sé nada, chica. Bueno, me metí yo y empecé a picodearlo ahí. Estábamos en lo bajito, pero afuera. Pero yo me metí y me iban nadando hasta los tres metros, por abajo, por arriba. Picodeando yo, el buen perro guayo. Sin saber que eso me iba a, me iba a valer mucho, te voy a decir por qué. Estando ahí, ya después ya me salí del alberca, me echaste el tito de coco que traía y estábamos agarrando solo. De repente vemos a varios compañeros que salen de sus cuartos con unas muchachas, 12 del día, si acaso, 12 y media. Y vemos que Cibernético y Lucio, que en paz descansa, avientan a una gordita cerquita de nosotros, la cargan y la avientan. Y la, con todo ropa, la avientan. No, de volada salió la gordita, echándole, ¿no? Pero de repente vemos a dos compañeros que agarran a una chamaca de 18 años, más o menos, con todo y zapatos, pantalones. Pero estaban cerca de allá, retirados de nosotros. Y la muchacha, por más que les rogaba, que no la aventaran porque no sabían nadar. Ellos les rogaban, por Dios, no vayan a la aventaran. Y yo y el perro acostados en la camita viendo. Nunca creímos que fueran a la aventarla. La van aventando. A uno se lo llevó para la alberca, pero de buena salió. Y al otro compañero, por cierto, muy famoso, pero no quiero decir su nombre. Le hizo hasta un rasguñón, surcos, aquí en la espalda. De donde se agarró, la desesperación de no me avienta. Exactamente. Y la avientan, no muy lejos de la orilla, lo que da una aventó, unos dos metros. Dos metros. Y donde cae, boca arriba, la muchachita, se levanta el perro. Y me levanta a mí también. Y me dice, muy desesperado, que para descanse. Me dice, se está ahogando esa muchacha, chica. Y sí me paro yo y nomás me da unas burbujas. A lo lejos estamos, unos 28, 30 metros de retirado. Y de repente él me avienta al agua y me dice, ayúdala. Tú sabes nadar. Y ya voy nadándole. Y después le decía, no hombre, me hubiera ido mejor corriendo por la orilla del... Sí, de la alberca. Me aviento y hubiera llegado menos cansado. Ajá, de hecho. Pero antes de llegar, como unos 6 metros, 7, antes de llegar a donde estaba la muchacha, veo que Calino, Coliseo, Dormir, que en paz descanse, avienta Maravilla, Seca, un compañero de Monterrey. Y le dice lo mismo. Ayúdala, tú sabes nadar. Y cae. Cae. Pero ya no sale tampoco. Entonces yo cuando llego donde está la muchacha y el compañero, me agarro la orilla de la alberca y trato a ver si los puedo agarrar, pero no. El poquito aire que pude, voy para abajo. Y cuando llego yo abajo, el fondo, ella lo tiene de un candado a él. Ah, la desesperación. Y llego yo y le agarro su brazo y me lo pongo aquí. Entonces ya la muchacha se quedó así. Ajá. Y yo siempre he dicho, o sea, compañero, que oí que Dios nos dijo tres. Porque no podía yo decirle al compañero, en ese rato de él, nada. No. Bajo el agua no podía decir nada. Lo único que fue fue que nos vimos. Y brincamos los dos al mismo tiempo. Y yo conté tres, que creo yo que fue lo que Dios me contó. A él también le contó tres. Y al mismo momento brincamos los dos, sacándola a la superficie de la muchacha. Y ahí salimos, gracias a Dios, nos llegó. Creo yo que sí oí esa voz que me dijo tres. Al tercer, al tercer o cuarto día, cibernético, y yo estamos agarrando el sol en una alberca de Miguel Alemán, en la misma gira. Ok. Y de repente nos dicen, mira, se está abogando aquel tipo. Y volteamos y está abogándose una persona ahí, no hondo, queriendo llegar a la orilla. Ajá. Pero no, entre más movía la mano, más se iba para abajo. Sí. Y un enanito corre y lo agarra de una mano. Pero ya no se le miraba ni las manos, ni la cabeza. Y yo llego yo y también le agarro la otra mano. Y volvemos, y vuelvo a sentir la misma voz. Ajá. Una, dos, tres. ¡Bum! Cayó parado el muchacho de ayer, Miguel Alemán. Nunca supimos quién fue, porque en ese rato nos dijeron, ya recogen sus cosas porque vienen por ustedes, porque van a ir a luchar a la mierda. Y ya. Después supimos que el muchacho nos anduvo buscando. Cuando salió, él se fue, agarrando aire. Yo creo que ya cuando se puso bien, preguntó a las personas que estaban cerca de nosotros que quién no había sacado de la alberca. Y ya le dijeron, pues ya fueron los luchadores. Todos ando buscando los espadales, las gracias. No, pues. Le pregunto yo a Cibernático, ¿qué pasó, Ciber? ¿Tú qué estabas viendo? Dicen, no, llegó y se echó de un trampolín pequeño, se echó un clavadito y anduvo picodando abajo. Y cuando iba para arribita, llegó un gordote y se aventó un panzazo y lo hundió. Lo hundió más y el gordo salió. Y ese quiso salir a la orilla, pero antes de llegar a la zodía, que no llegó a la orilla, fue cuando empezó. Ahí se para abajo. Que si sea Cibernático, ¿no lo ves? Ahí se hundió. Ni cuentan los amos. Así es. Pero lo más doloroso fue cuando aventaron a la chamaca, sus compañeros. No, en sí, la alberca, el mar es de respeto, súper peligroso. Yo le tengo mucho miedo más al mar. Sí. El mar es un monstruo. Ya ves lo que le pasó al compañero. Así es, en paz descanse. Pasión cristal, ¿verdad? Yo he tenido problemas también en el mar. Una vez en Tampico me agarró una ola que me... Bueno, mi traje de baño me lo puso a las rodillas. Todo raspado de la frente, de la espalda, ¿no? Me hizo, me dio muchas vueltas allá en la arena. Y jamás me volvió a meter porque andaba yo como a dos cuadras, como a doscientos kilómetros para adentro. Estaba hondo. Pero en Tampico no es hondo. Ok. No, si acaso en la rodillita te llega allá como cien metros. Pero cuando vienen las olas son tremendas. No, la ola me agarró y me hizo garras. Luego, gracias a Dios que salí conmigo porque ya no sabía para dónde era para arriba. Yo quería ando agarrar aire. Y bueno, más en un día donde me... Donde lo revolcaba y luego el mar te jala. Bueno, ya cuando se fue la lamentada ola, estaba hincado viendo el mar. Con mi traje de baño en las rodillas, todo raspado de mis pasas. Y me dio mucho miedo. Al río Bravo, yo antes lo cruzaba. Cuando tenía 16, 17 años. Pero mucha gente se metía, pero es peligroso, ¿no? Bueno, ahorita siempre ha sido peligroso. ¿Y se metía mucha gente en ese tiempo o lo hacían? A cruzarlo, nada, no, no. ¿No? No, no, no. Yo por lo más por apantallar a los pescadores que andaban ahí. Ah, ok. Y sí, sí. Sí, pues. O sea, te daban miedo. ¿Cómo no los iba a apantallar? Sí. ¿Cómo me llevaba la corriente y me sacaba por allá como a dos cuadras? Pero ahora me da miedo al río Bravo porque tengo entendido que hay cocodrilo. Ay. No, imagínate. No, no, no. Está peligroso. Bueno, cambiando un poquito de tema, ahorita que estamos con las anécdotas, me viene a la memoria también. ¿Fue pareja de mi papá? Pareja, ¿verdad? Fue muchos años. ¿Qué experiencias tuve? Rudos. ¿Usted estaba enmascarado o no? No recuerdo. No. Yo cuando empecé a luchar con pareja con tu papá, yo había perdido la máscara. Ah, ok, ok. Además, la máscara duró muy poco. Yo duré muy poco con la máscara. Toda mi vida siempre fui duchador sin máscara. Yo y tu papá tuvimos el honor de haber sido la primer pareja nacional de parejas, campeones. Campeón nacional. Este, casi no se nos hacían broncas. Yo creo que le teníamos mucho respeto sin caras. Porque cuando íbamos para los vestidores, él iba de espaldas o yo iba de espaldas. Íbamos de espaldas siempre. Ajá. Yo viendo el ring y él viendo los vestidores. Y ahí no le van, te quedaban al vestidor. Como te digo, en el pasillo de la muerte. Sí, en el pasillo de la muerte. Sí, pero antes era técnico tu papá. Ajá, empezó de técnico. No, no, cambió de rudo y cambió. Fue diferente. Sí. Y luego más de pareja mía que éramos unos rudos muy explosivos. Sí, es lo que dice mi papá. Sí, de técnico fue, su carrera ascendió cuando cambió de rudo y después sin la máscara. Sí. Que pocos son luchadores que al perder la máscara... Mira, en el caso mío cuando yo iba enmascarado, yo me miraba. Era un luchador rudo técnico. Con un buen físico. Buen físico. Buen vestimiento y todo eso. Pero cuando pierdo yo esta máscara, hay un cambio... Grande. Muy satisfactorio para mí. Pero no sé qué me miraba la gente. Porque se me hacían muchas broncas y ahora soy un rudo nato, sin tanto... sin tanto chocar, ¿verdad? Ajá. Yo creo que la gente a mí me miraba... no sé, no sé. Las que más peleaban conmigo eran las señoras. Sí. O sea, eran las que más se agarraban conmigo. No, las señoras se la curaban ahí con sus esposas. Y yo echándoles pico ahí... pero nunca faltándoles el respeto, no, no. Y si algún día llegué a faltar el respeto a algún aficionado o aficionada, pues ahorita es el momento para pedir disculpas. Más era arriba del río, ¿no? Contra el contrincante era donde se topaban esos rudos. Y la presencia. Yo digo que es la presencia y el talento. El talento es una virtud que conecte con el público, el carisma. No sé cómo se le pueda mencionar que ya es nato y pocos son luchadores que lo llegan a tener. Fíjate, antes de ser yo luchador, a mucha gente yo le quedaba mal. Nomás con verme. Sin hacerles daño. Había un algo en mí que... Bueno, me decía Esquilón Veloz, que en paz descanse, Junior. Decía, cuando yo recién llegué a la empresa, decía... Es cementado de sangre y chicana. Hasta su sombra le ha de caer mal. Y bueno... Y ahorita que eso de que les caía mal, así era como... Pero su infancia, ¿a qué le empezó a entrenar lucha? ¿Estaba muy joven o...? Sí, cuando tenía 17 años. Pero yo cuando empecé... A los 14 años empecé a hacer ejercicio con peces. Ok. Porque siempre fue mi ilusión ser luchador. Ok. Compañero, yo fui muy humilde. Yo voleaba ahí en Monterrey cuando me salí del pueblo. Yo y un hermano mío... Yo conozco muy bien la Calzada Madero y de Monterrey. A mí no me van a platicar nada de la Calzada Madero. Y eso se lo digo para mucha gente de Monterrey que no saben que yo allí amo Monterrey. Yo allí... Pasó su infancia, ¿cómo se dice? Y íbamos de boleros a ver la función... No las funciones de la arena Coliseo porque no teníamos dinero. Y no alcanzábamos a verlas por fuera porque hay unas rendijas. Para que no viera la raza. Tienen añales esas rendijas ahí en la arena Coliseo de Monterrey. No ves nada. Y pues yo ahí con mi cajoncito boreal soñando. Sí, a ver. Ojalá algún día yo luche por aquí. Y a través del tiempo se me concedió. ¿Quién lo diría? Tantas noches épicas en la arena de Monterrey, Coliseo, en Laredo, Ciudad de México, en toda la República Mexicana. Coliseo de Monterrey me trae muchos recuerdos. Una anécdota que nos queda compartir ahí de la Coliseo de Monterrey. A toda la afición. Un día, cuando recién perdida la máscara, el cobarde y yo, fuimos a luchar a Monterrey en tiempo de frío. Era Américo Roca, sangre chicana para Cuauhtémoc Torres, que en paz descanse. El cobarde, el primer cobarde. Miguel Ángel Delgado. Y me acuerdo que subiendo al ring yo tenía una chamarrita. Y estaba frío. Era como en enero, febrero. Y donde me quito la chamarra, todavía no subían los técnicos, nomás yo a Américo Roca. Cuando me quito la chamarra, me cae un cervezazo en la espalda. Frío. En enero, ya sabrá. Volteo y veo a un tipo como en séptima fila, abrazando a dos mujeres. Pero en ese rato se paró y me dijo, ¿qué? Fui yo, bájate. Ah, retanda. Para eso había mojado varios de primera a segunda fila. Sí, claro. Porque sí mojó varios. Sí, sí mojó varios. No, sí me bajé. Ahí vengo yo por el pasillo y él diciendo a la gente, con permiso, con permiso. Para salir al pasillo a darse. Ah, eh. Ya lo espero que salga, ¿verdad? No, sale, me quiere lograr de verdad, tirándome un golpe. Ah, lo que dice. No, me dio un blanco. Suelo. Con toda la rabia que yo iba. No, pues nomás un golpe le di. Cayó. Salieron las dos mujeres, me empezaron a gritar allí, abusivo. Pero, oigo unos aplausos de la gente que él mojó. Ah, sí, claro. Bravo. Échale otro. Así se hace, campeón. Y créeme lo que siempre que iba yo a luchar a Monterrey, siempre tenía yo ese cuidado de toparme con ese tipo, porque yo nunca le vi la cara. Yo nunca supe quién juega. Para mí era un enemigo incógnito. Sí, incógnito. Sí, porque ni lo conocía, ni en la vida lo decían. Ni jamás lo vi. Ni jamás lo volví a ver. Y cada vez que iba yo a luchar a Monterrey, cualquier persona que se me rimara más o menos al porte del tipo ese, nomás cuidaba. Han cuidado pensando que fuera él y se la fuera a sacar, como decimos. Eso fue uno de los jales de ahí, de Monterrey. ¿Y le acomodó un zurdazo, o para pelear así, o derecho? Yo le di un zurdazo. Un zurdazo. No, le pegué una quejada. No, no cayó. Se le lograron los pierdos. Sí, no, no, no. Me dio blanco. Sí, sí. Y iba yo tan enrabiado que nomás un golpe le di. Y luego subo, subimos a luchar. Y los compañeros quieren tecniquear. Ellos no vieron la bronca. Ah, ok. Quieren tecniquear. No, 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 no. Echalo para acá. ¿Cómo vas a tecniquear? Bueno, si estás viendo, calentita la raza. ¿Y broncas así, abajo del ring, de a golpe nomás esa llegó a tener? ¿O muchas? No, bastantes. Bastantes. Una vez en Monclova, luchando el Guerrero Negro II y yo para Remo Banda, que superparca. Ajá, volador. Y Herodes. Ahí estaba la madre de la hiedra, ¿sabes? Todavía no nacía la hiedra. Ahí estaba yo. Estaba viendo la lucha. Ajá. Porque yo la llevé a Monclova, ¿sabes? Y de repente, andando luchando, bueno, yo traía en una esquina abajo a Herodes y no me fijo que atrás de mí, a la otra esquina, anda Guerrero Negro II II con Remo Banda. Ajá. Y me platica mi mujer que de repente baja un tipo de gradas, pelo largo, me acuerdo, y le pega por la espalda... ¿A Herodes? Al guerrero negro. No lo tumbó. Y se viene sobre mí, se viene sobre mí, pero yo sin ver, yo soy de espalda. Y yo tengo un hermano que en ese tiempo yo lo usaba como pistolero porque se me hacían muchas broncas. Y él ve que el tipo se me viene rimando y viene bajando mi hermano y yo de las degradas. Ajá, ya. Y yo no me doy cuenta. Ajá. De repente recibo un golpe. Ajá. Pero uno me tumba, me dobla. Y de repente veo que mi hermano le pega al que me pegó. ¿Cómo? O sea, igual. Ajá. Así como yo lo recibí, él lo recibió. Ajá. Y cae boca abajo de donde yo estoy. Créeme lo que fue tanta mi rabia, compañero, que le di como unas 20 patadas en la cara. Cada vez que iba su cara para abajo, ya lo estaba yo recibiendo con un patadón. Ahí va para abajo. Y lo levantaba. Lo dejé bien hinchado. Si no es para el referee, yo creo que todavía siguiera yo pegándole. Sino que el referee, es calmáticamente. Ya dejo ya. Ya me meto, nos metemos al vestidor. Este. No, me querían hinchar la gente. Sí. Tuvo que ir a la judicial por mí. Supercan, que es un referee en la actualidad en Monclova. Él era el jefe del grupo de la judicial, ¿verdad? Ok. Y fue mi sobaya para... Pero la gente me estaba... Está fíjate, la gente ve que estamos siendo atacados cobardemente. Yo no pude defenderme. Ajá. Yo cuando lo vi abajito aquí conmigo dije, bueno, pues tenemos un golpe cada uno. Sí. Discúlpame. Sí. Aparte llegó primero y lo atacó sin nada. Mi idea era acabarlo. El chiste es que se detuvo, se lo llevaron a la Cruz Roja. Herodes se fue para allá, toda la noche llegué con él. Por lo que yo supe, ¿verdad? A mí me llevaron a la delegación, al otro día al periódico. Gran escándalo en la arena olímpica. Pero como te digo, sin buscarla. Sí, ¿verdad? Suerte siempre lo... Si yo hubiera evitado ese golpe que él me dio, lo hubiera evitado. Ajá. Pero créeme que se siente muy feo que te peguen así. En Nuevo Laredo también, en Nuevo Laredo un día hasta a mí así me pegaron. Andando yo abajo también sentí un golpe. Y veo que un tipo me está retando. Pero un hermano mío ahí estaba y también me hizo el paro y todo eso. Y puras de esas. Sí. Puras de esas. Si van a la afición, yo tampoco no comprendo eso. Yo también digo, si me estás golpeando, ya me estás agrediendo. Es obvio, no por ser luchador. Yo te voy a responder porque somos seres humanos y tú solamente tienes que ir a ver mi trabajo. Me puedes gritar y mentarme a la madre y todo lo que quieras. Mi tiendres decía, ya cuando se pierda el respeto para acá, ni modo, compa. No, no. Ahí te va. Mira, compañero. Se siente muy feo que te descuenten a la malagueña. No tienes ninguna defensa. Entonces, si tú lo ves, pues los que ibas te ponen o se los bloqueas. Sí. Pero no, así de repente. A mí me decía la gente del Ministerio del Público ahí en Monclova, porque no me llevaron a la celda. Ahí estuve en la oficina toda la noche y hasta las 7 de la mañana que llegó el juez calificador. Sí. Ahí estuvo también Raúl de la Rosa, que en paz descansa, porque el juez que me llevó a Monclova. Y la madre de la hiera, tuve que decirle que se fuera al hotel, porque no se podía quedar conmigo. Y me decía la gente del Ministerio del Público, oye, chica, neve ahí, estuve en la función. ¿No crees que te le bañaste al tipo ese? Y le digo yo, no. ¿Qué hubieras hecho tú? Y se queda callado. ¿Qué hubieras hecho tú? Si el que te está pegando lo tienes ahí cerquita. Y estás viendo que... No, pues... El que busca encuentra. Ahí te va. ¿Cómo de cómo? Así, así. ¿Sí? No puso demanda, porque Jorge Herodes habló mucho con él. No. Pero los tres meses fueron a mi pueblo a buscar varios tipos de castaños. Entonces, Coahuila parece que eran judiciales, parece que eran parientes. Porque cuando yo llego después a mi pueblo me dicen, ahí andaba un grupo de judiciales buscándote de castaños. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar eso? Así que, ah, caray, no, pues... Se la quieren sacar. Sí. ¿Y siempre lo andaban acompañando sus hermanos, me comenta? Hubo como tres años. Tres años. Que me acompañó. No, y aquí también en México. Un día en el gimnasio Novas a Cualco luchamos, el compañero, yo satánico. Y ahí me le volteo, yo satánico. Y a la salida me estaban esperando chingo gente para... Tuvo que sacar una pistola a mi hermano para que se retirara, porque íbamos a agarrar un taxi. Y el taxi se fue porque vio que venía chingo gente con nosotros. Y se paró ya cuando vio que mucha gente le dio. Y entonces ya cuando lo vimos muy cerca, mi hermano tuvo que sacar el cohete. Tomás sacó el cohete y... Ya, corre. No había nadie. Eso fue aquí en la arena, al gimnasio a Cualco. Ah, ok. Aquí por Eduardo Molina. Yo, pues, ese mote del amo al escándalo, entonces le quedó a la perfección. ¿Ese quién se lo puso, señor? ¿O cómo se fue dando eso? Crémelo. Arena de Vox y Lucha, el señor Castañeda me puso el rey de la violencia. Ok. Porque salimos, ya sabes, muy violentos. Sí. Y no supe realmente quién me lo puso. Ok. Pero fue a través de... A lo mejor de los que escribían, tal vez, ¿no? O narradores. Mira, ahí traigo yo una fotografía que la tengo en el celular. Te la voy a pasar para que... Ajá, la vamos a mostrar. Sí. Si no la pasa. Estamos encarcelados. Un servidor y el Apolo Estrada. En Nuevo Laredo, sí es un... Y ahí salen los nombres nuestros encarcelados por una bronca en la Cuatro Caminos. Ok. Y de ahí se viene. Y luego lo de Monclova y se vienen las broncas. En Monterrey también mi hermano tuvo que sacar una pistola también. Un revolucito que traemos ahí. No creas que un arma de alto caliente. No era nada para protegernos. Sí, para cuidar la integridad. En ese tiempo yo miraba la cosa muy dura. Sí. Mira, un día se terminó. La lucha era... Era sangre chicana y ya riserada para mano negra. Y no recuerdo quién era el otro. Ahí en Monterrey, en la arena coliseo. Se acabó la lucha. La gente se quedó enojada. Lo malo de ahí en la arena coliseo. Que en ese tiempo abrían la puerta de allá de arriba, que está abajo donde están las cervezas. Ahí abren y se bajan todos los de abajo. No se van por la puerta principal. Hasta por ahí mismo se bajan. Cerca de los luchadores para ver cerca de los luchadores. Claro. Pero también para agredirlos. Porque me acuerdo que esa vez se hizo la bronca y al Vasco, que en paz descanse, papá de Tiffany. Sí, sí. Era muy amigo mío, que en paz descanse. Lo dejamos yo y Jerry solo ahí en el rin. Y nosotros allá por donde están las cervezas. Porque hay una hielera así en la arena coliseo. Y volteo yo y veo que un tipo le tira una patada al refiere. Pero al refiere le agarra el pie en el cerro de la banda y cae. Y le digo, Jerry, espérate, vamos a esperar al jefe. Y ya le hacemos la seña y ya se viene él con nosotros. De repente vemos a todos los de la estación de ahí de Monterrey, de Ferrocarril, una bandita que se juntaba allá arriba. Veo que me empiezan a rodear. A rodear. Y de repente se me viene uno y le aviento yo una patada y me resbalo porque hay agua en las hieleras. Sí. Y caigo. Y donde caigo veo que se me vienen como seis, siete. Sí, ya. Pero en eso veo que alguien se cruza. Estoy otro lado, veo que alguien se cruza viendo para allá. Nomás veo que hizo esto. Sí. Era mi hermano. Ah. Sacó la pistola y... Mano negra iba llegando allí y pasó Marcy y ve la pistola y dice, no, se mete al estilo. A correr, diría Choker. Pero jamás sacamos la pistola para hacer daño. No, solamente era en defensa propia. Y más en ese tiempo, como lo dice, tenía tanta... Arriba del ring, tenía rivalidades, agarrido. Abajo del ring también lo asediaban los problemas, la polémica. Y arriba del ring, hasta mismos compañeros, ¿no? Le tenían envidia. Mismos compañeros de que vean el talento, lo chístico ese. Fíjate, voy a hablar un caso que para mí es muy desagradable a veces hablarlo. Este, no sé si usted haya conocido al señor Alfonso Dantés. De nombre por mi tío Andrés también. Para mí era un luchador, un luchadorazo. Un luchadorazo, caray. Sí, sí. Yo cuando llego, a mí me lo ponen de pareja, no un año ni dos, no, como unos cuatro, cinco, seis años de pareja del señor Alfonso Dantés. Yo le aprendí muchas cosas. Le aprendí a... A él le gustaba mucho luchar en provincia. Luchar. No rudear. Luchar, sí, luchar. Y él decía que para cuando un día luchemos en la arena de México y campeonato, ya va, ya vamos. Pues sí, te hago más. Y yo los miraba y los respetaba mucho. Pero de repente llega un tiempo en que yo sin querer, pues el señor era luchadorazo, pero era un poquito frío con el público. Y me lo ponen a mí de pareja. Todavía no me ponían a sin caras. Me lo ponen de pareja. Y pues yo sin querer, calentito con la gente. Y empezó a agarrar cierto celo profesional conmigo. Que llega el momento en que organiza una junta en la arena de México. Allá en 1985, antes del temblor. Unos tres, cuatro meses antes del temblor. Y en las notas donde estamos todos citados, yo era el primero. Primera plana. Y dije, ah, caray, cómo una estelar. Se me hizo muy raro verme arriba, ¿verdad? Sí. Y el día de la junta era un viernes. Función de la arena de México, pero la junta fue la una de la tarde. En ese tiempo mi amigo y mi hermano, que me descanse en Muchocota, vivía conmigo y me dice, me despierta en mi silla, aliviándote, porque vas a ir a la junta. Y yo le digo, no, Mucho, yo presiento algo. Le digo, no, no quiero ir. Oh, que te van a castigar. Le digo, no, lo siento mucho, pero yo no voy a ir. Y no, no voy. Cuando yo llego a la arena a México, en la tarde, yo siempre he sido muy tempranero, ya para las siete ya salgo allí. Ya me estaba esperando un poco Alonso Lutero, para descanse. Porque la junta sí se hizo, y por lo que yo supe. Bueno, cuando yo llego a la arena a México, Paco Alonso me dice, Rangel, ciérrale el vestido, vamos a hablar yo de Chicana aquí, que nadie nos moleste. Ya se va Rangel también, que en paz descanse. Ya nos acabó de Paco. Y me dice, Paco, ¿qué trae el clan Tapatío contigo? No, 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 no. Pues ahí te estuvieron echando unos, pero otros no. Yo les dije que iba a hablar contigo, porque estamos programados. ¿Qué pasa? ¿Qué les hiciste? Y es donde, porque él me dice que antes lloraba, porque no jugué. No vino, no vino el güey. Estuvieron amargados. Y cuando hablaban bien de mí, él les decía, no, no, diles la verdad. Para el caso satánico, no, diles la verdad, es un tipo vicioso, que sube muy vicioso. Y decía satánico, pero pues, yo nunca lo he visto. ¿Por qué va a hablar de lo que? Todo ringo cachorro. No, pues. ¿Tampoco? Y varios, no, pues no lo hemos visto, pero yo creo que sí se ve. Total, estoy hablando con Paco. Le digo, mira, Paco, vamos a hablar. Ahora sí, sin pelos en la lengua. ¿Cómo va? Mira, el señor Dantes, hay un tiempo por acá, que hasta me han montado compañeros para que me retiren. Hay un compañero ahí que me dio ocho crochazos. Si no es por el Mochocota, quedo a lo mejor invalido, porque el Mochocota sabía curarlo. Me curó. Le abrió la cadera. Ocho crochazos y luego queriéndome pasar hasta abajo. Y luego me toca ese compañero al otro día, también junto con el señor Dantes y el señor Rubalcaba. Y vamos a luchar en Puebla, y yo le comento al compañero, si me va a hacer un crochazo, pues dámelo más chido, ¿verdad? Porque si yo me puedo levantar, no sé qué va a pasar. Para eso, yo me había metido un filero en mi bota, pero el gran Davis me vio, y yo creo que le comentó al compañero, que cuando subimos a luchar, veo que desvía las miradas de mis compañeros que están atrás, y veo que con la mueca les hace así, y me trata con una dama. Ya después le dije a Davis, ¿qué pasó? Dijo, no, los compañeros tuyos le estaban diciendo que... Es cuando él dice, ya regreses de ahí, y ya se quitó el compañero de hacer tonterías siendo montado. Sí, o sea, una bronca que ni es tuya, y tú vas a pagar las consecuencias. Yo solo le aconsejo a los compañeros luchadores, no se dejen montar por nadie. Si algún compañero trae un problema con otro luchador, déjenlos que ellos los arreglen. No se dejen montar porque no saben de qué clase de enemigo se van a meter. Porque yo estaba dispuesto a irme a la cárcel. Y yo, como le dije a Paco, mira Paco, yo estaba dispuesto a irme a la cárcel. Y yo no me iba a quedar en silla de ruedas. No, 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 yo iba a ir a cárcel. Qué bueno que no sucedió. Que no pasó, mayores. Qué bueno que no pasó. Al señor Alfonso antes, en Acapulco, un día luchando, bajamos. Allí en la Gran Coliseo. Y ya estándonos quitando las zapatillas, él empezó a llamarle al doctor de la comisión. Y ya llega el doctor de la comisión. Dígame, señor, antes, ¿en qué podemos servirle? Mire, doctor, hágame un favor, chéqueme, mi compañero, que andas drogado. Ah, me quedé yo así, Paco. Tu mismo compañero. Sin poder yo decirle una grosería al señor, sin poderle decir. Mire, antes, primero que le chequen sus almorranas y no que me chequen a mí. No, no, porque... No, no, yo no era eso. Yo siempre fui muy... Respetuoso. Muy respetuoso. Respetaba a la gente, a mis contrarios. Compañeros, ajar jerarquías. Respeto, profesionalismo. Llega el doctor y me empieza a checar con una lamparita en los ojos, el corazón, el pulso. Y le dice al señor antes, el muchacho está bien. Y todavía el señor antes le dijo, chéquelo bien. Y le dice al doctor, soy doctor. Con permiso. Se fue el doctor. Esa es una. Otra aquí en la Coliseo de... Eso fue en Acapulco. Otra aquí en la Coliseo de México. Muy bonita la lucha. De repente nos acerca y se rinde el señor. Se pone aquí el copo de él para que le cuente entre ellos. Y me quedo yo así. No, pues, ¿qué hago? Me bajé del ring, me subí al vestidor. Cuando yo me estaba quitando las zapatillas, se me para enfrente el señor antes y me dice, ¿te crees muy verdolaga? Y me quedé yo así. Te estoy hablando, ¿te crees muy verdolaga? Y lo único que hice, Paco Alonso, fue agarrar mis zapatillas, mis cositas e irme a quitar mis cosas por allá. Y todavía el señor me gritaba, ¿a dónde vas, cobarde? Y yo diciendo por dentro, pensando, dice, ¿a qué señor no sabe que el valiente de vivir es aquel cobarde que... Ah, lo ignoré. Lo ignoré. Y así hizo la junta. No sé qué vas a hacer tú conmigo, Paco. Yo te estoy diciendo nomás lo que... Y además te voy a decir una cosa, Paco. Cuando yo llegué aquí a la Granaméxico, me preguntaron los promotores, que era el señor Andere, el señor, este, que para descansar, el señor Robles. Estaba pura gente muy, muy especial en el departamento de programación. Y me acuerdo que me presento con ellos y me dice el señor Andere, con sus lentes así, ¿y qué lugar que era aquí en la programación, amigo? Y le digo yo, no, pues en Las Arellas, señor. Pues sí. Y pues yo sabía que en Las Arellitas era donde se ganaba un pesito. El estar billete. Y me dicen ellos, no se me olvida, Paco, me dijeron, mire, aquí el lugar se lo ganan ustedes. En su desempeño, en su trabajo, en sus cosas. No depende de nosotros. Lo vamos a poner en una semifinal. A usted, no recuerdo quién, Pachino Show y La Sombra, en Puebla, no sé dónde debuté. Dijo, no, está bien. Pero pues sí, debuté en una semifinal. Y de ahí, no, no, aquí no me gusta. Y pues echarle ganas, como dijeron ellos. Y Paco, yo siempre le he echado ganas para estar en el sediato. Desafortunadamente, señor, entonces, me agarró ese coraje, ese odio. No me lo explico yo. No lo entiendo. Lo más lamentable, Paco. Qué bueno que Paco me entendió y me escuchó, dígatela, créemelo. Porque me estuvo escuchando. Sí, me estuvo escuchando y me comprendió, me entendió. Todo lo que yo le dije, estábamos hablando, ahora sí, sin pelos en la lengua. Estábamos diciendo nomás lo que era. Le digo, mira, Paco, pues yo me gané mi lugarcito aquí. Ellos, lo más lamentable es que yo los respeto a ellos. Yo nunca los he ofendido. Ellos ignoran que yo tengo una hija que es una evidencia, es de Estados Unidos. Ellos ignoran que yo tengo que mandar dólares. A ellos les vale, ellos me quieren retirar. Y yo no voy a permitirlo. Yo tengo que mandarle a mi hija dólares. Y ahorita mi hija ya está grande, ya es adulta. O sea, ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Y es muy lamentable, compañero, tratar de retirar a un luchador que no sabe si tiene familia. Y luego, es un luchador que te respeta, que no te falta el respeto. ¿Por qué tratar de retirar a uno? Nomás porque es calentito. Sí, por el ego y las envidias. Ego, el ego profesional, que a veces es otro que tenemos que competir siempre con el compañero. Pero ya pasa una línea profesional, como retirarte, ya son otros... Ahora sí que siempre uno está compitiendo. Fíjate, yo nunca le tuve odio al señor Dantes, a pesar de todo el daño que me quiso hacer. Pero sí, qué mala persona. Y yo lo miraba como lastimaba a los compañeros. Tenía unos castigos muy dañinos. Y le valían cominos y te lastimaba. Un día Cachorro Mendoza se lo puso aquí, se lo subió en Aguascalientes, se lo subió aquí. Y de aquí lo... Abajo. Nomás vi cómo rebotó la cabeza de Cachorro y ahí se quedó desmayado un rato. Y así por el estilo yo miraba muchas cosas del señor Dantes. ¿Cómo te digo? Quien para descanse, señor. Para descanse. Es para que vea toda la afición que luchísticamente tenemos muchos riesgos, tanto con el contricante, abajo del rin, el compañero, ellos profesionales. Yo para ser sangre chicana, ahora sí el famoso amor del escándalo, la gente no sabe todo lo que yo sufrí, todo lo que pasé, todo lo que vi. Se sufre. ¿Sabes cuál es lo que más se sufre, compañero? Salir a las giras y dejar a tu familia. Ese es un pago que todos los luchadores tenemos que pagar. Así es. Yo a mis hijos, a mis hijas, pues a veces no las miraba, a veces sí, a veces no. Y ese es el pago que tenemos que pagar los luchadores profesionales. De hecho, sí, es cierto. Yo lo viví como hijo con mi papá y ahora también como padre lo vivo. Es uno de los sacrificios, pero pues bendita lucha libre, no, señor. Bendita lucha libre que para bien siempre yo estoy muy agradecido también con ella. Y gracias por compartirnos estas anécdotas, por compartirnos este espacio. Gracias por aceptar la invitación. No, pero, muchas gracias. Y pues sí, hablamos de cosas que mucha gente ignora, ¿verdad? Mucha gente no sabe ni qué. Para eso es este espacio. Por eso es tras las 100 caras, mi gente dinámita, porque aquí van a ver la otra cara de la lucha libre. Por eso es tras las 100 caras. Y gracias por la invitación. Todos los productos oficiales. Gracias, perdón. Gracias por aceptar la invitación, perdón. Todos los productos oficiales. Ahí vamos a dejar el link. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Para firmas? Mira, la que pueden contactar todo es fácilmente con Liedra. Con Liedra no hay, puede hasta deducir una máscara de las que yo tengo aquí. Si algún día se les ofrece, la Liedra es la que se las puede llevar. Bueno, y le vamos a dejar el link de Instagram de la Liedra para que contacten cualquier cosa. Y en Monterrey está el señor Kiko Palacios, que es muy conocido entre nosotros. Kiko Palacios, ahí en sus redes sociales, creo que así está en Facebook. También se lo vamos a dejar para que contacten lo que quieran de productos oficiales, firmas con el señor. Y pues gracias, gracias por compartir estas anécdotas. No, al contrario, muchas gracias a ti. ¿Algo que le quiera decir a la afición, señor? Que todavía lo siga apoyando, que está tanto de usted. A la afición. Sí, como no, quiero mandarle un mensaje a la afición. En primer lugar, un saludo y un abrazo de la parte de mi vida. Otra, que ahora que venga luz, el semáforo verde, asistan a las arenas. Es bonito vivir el ambiente en vivo. Y los luchadores se los vamos a agradecer. Todos los luchadores, les vamos a estar agradecidos cuando vemos el público en las arenas. Yo se los pido de todo favor, asistan a las arenas. Y Dios me los bendiga a todos. Así es, asistan a las arenas, porque ya vamos a empezar el siguiente año con toda la actitud. Y no hay como el público estarlo vibrando aquí, cerca. Y gracias a todos por ver. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal. Y hasta la próxima. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal.